Vamos a prepararnos una capirotada estilo rancho en la estufa. ¿Gustas? Come on, let's go. A tres litros de agua hirviendo le vamos a agregar un piloncillo, le vamos a agregar dos barritas de canela, un tomate chico, un pedacito de cebolla, vamos a agregarle de tres a cuatro cáscaras de tomatillo y le vamos a agregar tres pimientas gordas y cuatro clavos. Bueno, ya que se disolvió muy bien el piloncillo, entonces pruébalo a ver cómo andamos de dulce. Si tú crees que quieres que esté un poquito más dulcecito, le puedes agregar más piloncillo. En sí, con un piloncillo así gruesote, grandote como el que le agregué. Fue más que suficiente y está súper rico. Aquí lo voy a dejar unos cinco minutitos en bajito que siga hirviendo. Ya que tenemos el jarabe listo, yo la voy a hacer en la estufa como lo hacía mi madre. Y pues aquí tengo una cazuela, aunque esté toda rayadita, pero sirve, funciona muy bien. Y si no te gusta, me mandas un DM, hija, para que te mande la dirección y me compres una. No, no se crea. Bueno, pues vamos a poner a calentar la cazuela. Y aquí le vamos a agregar manteca. Sí, manteca. Vamos a esperar hasta que se derrita muy bien. Y aquí mismo vamos a freír algunas tortillas. Las tortillas nos van a servir para que sean el asiento, para que no se vaya a pegar el pan. Entonces solamente las vamos a freír unos momentitos. No tienen que estar bien doradas, ¿eh? Simplemente nomás las doras tantito. Y esto, como les digo, va a ser el asiento, el trasero. El asiento, no las de atrás. Bueno, también edad se puede. Bueno, ya que están un poquito doraditas, las vamos a sacar y vamos a quitarle el exceso de manteca, el exceso de grasa. Porque también lo necesitamos. No vayas a querer tirarla. Necesitamos esa grasita. Como dice mi madre, si la capirotada no tiene tantita grasita, no es capirotada. Ya que quitamos el exceso de grasa, vamos a devolver aquí las tortillas. Acuérdate que este es tu asiento, no las sentaderas. Aquí es donde vamos a poner el pan para que no se pegue. No te la vas a comer. Bueno, si te la quieres comer, cómetela. Ah, pero solamente es para que no se vaya a pegar. Para el paño estoy utilizando este que ya viene así empacado para la capirotada. Este ya está listo, ya está tostado. Entonces me hacen la vida un poquito más fácil. Si tú quieres comprar el bolillo, cortarlo, freírlo, tostarlo, by all means, háganlo como ustedes gusten. Pero pues así se me hace un poquito más fácil. Tremendo, John. Usualmente pues lo puedes meter en el jarabe y ponerlo ya mojadito aquí. Sí, pero a veces se me quebra hoy. Entonces he decidido que lo vamos a poner así como mi madre lo hace y es colocar el pan y después remojarlo. Pero si quieres poner lo que es el pan adentro del jarabe y después colocarlo, lo puedes hacer. Vamos a ir haciendo así una hilera, like lasagna. Lo vamos a hacer todo alrededor. Incluso si tienes así como abierturas, puedes agarrar los pedazos que están quebraditos y se los puedes meter para que así no tenga muchos huecos. Agarramos nuestro jarabe sin nada, ¿ok? Solamente lo que es el puro jarabe y se lo agregamos. Que esté bien remojado. Bueno, ya que está bien remojado tu pan, aquí ya es cuestión de gustos lo que quieras agregarle. Incluso mi madre no le gusta agregarle nada más que quesito. Ella dice que tanto me encurge. No es capirotada. Pero pues a mí me gusta con varias cosas. Entonces yo le voy a agregar pasas, coco rallado. Le vamos a agregar plátano macho. O sea, le vamos a agregar varias cositas. Aquí tú puedes decidir que fruta seca le puedes ir agregando. Como te digo, mi madre no le gusta agregarle nada. Y siempre menciono a mi madre porque pues ella le encanta mucho la capirotada y ella fue la que me enseñó a hacerla. Pero no con tantas cosas. Ella dice que se le quita mucho el sabor de la capirotada cuando le agregas muchas cosas. So, solamente pancito y quesito. And that's just how she rolls. Pero pues, we're gonna do it my way. Y solamente le vamos a poner queso de un lado. Del otro lado no. Vamos a agregarle el queso cotija. Así quebrado. Si quieres en pedazos grandes, chiquitos, como tú quieras. Si se lo quieres poner por todos lados, órale, por todos lados. Yo solamente se lo voy a poner por un lado. A mí en lo personal, la graguea se la pongo hasta el último. No se la pongo entre medio de las capas porque se derrite y se pinta, pero si tú se la quieres agregar, agrégaselo. Vamos a agregarle otra hilera de pan. Like a lasagna. Y la vamos a tapar. Estos panes están bien panzones. Vamos a agregarlo todo alrededor de nuevo. Y vamos a hacer la última capa. Listo. Vamos a hacer lo mismo. Tapar cualquier huequito con cualquier pedacero que te haya sobrado. Y de nuevo pasamos a remojar todo el pan. Que esté bien, bien mojadito. We like it wet. Ahora sí, ya que está toda muy bien mojadita, vas a repetir esos pasos. Pero en este último paso yo le voy a agregar también almendras. Entonces, le puedes agregar entre las capas o se las puedes agregar todas, este, como tú gustes, wherever you want. La cosa es que lleve cosas o tal vez que no lleve nada, como ustedes gusten. Solamente que es muy importante, si le pusiste el queso de un lado, que te acuerdes en qué lado se lo pusiste. Porque eso de que lo quieras por un lado y después te salga por otro también. ¿Cómo que no? Incluso en esta última capita también le voy a agregar arándanos secos. Todo esto, I can't stress it enough, es muy opcional. Y ya por último, pues va la graguea, esas bolitas. Le agregamos las bolas. Y ahora sí, ya que le agregaste todo, entonces aquí yo le voy a agregar manteca. Y se lo voy a agregar solamente al lado donde tiene el queso, porque pues ahí es donde mi mami se lo va a comer. Aunque se enoje que le agregué tanta cosa, pero pues por lo menos le puse queso y su manteca. Puede ser mantequilla, pero para ella es manteca el que le da el sabor. Y es por eso que no se lo puse en todas las capitas. Si quieres hacerlo, hazlo. Listo. Ahora sí, ya que le agregué su mantequita, vamos a taparlo y lo vamos a dejar cocinándose por 10 minutitos en bajito. O sea, ya que le pusimos everything but the kitchen sink. Y aquí lo que quiero compartir con ustedes es que se levanta, se levanta lo que es la tapadera con la cazuela, porque el tomatillo, el tomatillo sirve como levadura, entonces te esponja el pan y lo levanta. Y después de 10 minutitos pues está esta capirotada o cariputada como dice Tony. Bueno, pues aquí me gusta en este entonces dejarla reposar para que así se enfríe tantito y la puedas cortar muy bien. pero te la puedes comer en sí luego en luego. There you guys have your capirotada. Cómete cualquier pedazo cristalita. Ahora sí, vamos a probarla. This is so good. I'm doing my happy dance. Helado que no tiene queso, eh. Está súper, súper deliciosa. Ni muy dulce, ni muy desabrida. Así exactamente como me gusta a mí. Aguadita porque todo está bien mojadito. Tiene muy, muy buen sabor. No, no te sabe a tomate, ni a cebolla, nada de eso. Solamente que este, el enhances hace mucho más el jarabe, mucho mejor que solamente así. Bueno, ojalá y les haya gustado. Me regalen un like, se suscriban a todas mis redes sociales y yo los veo hasta la próxima. Muchísimas gracias.